La Biblia Mirá esta montaña Viste que al ser todo verde impresiona más que la otra a mí por lo menos Bueno Quizás no sea más que la otra que la de Irse ¿Tienes problema de respiración? No, no, no Vengo con la boca abierta Vengo porque vengo mirando Te veo que te notas No, vengo mirando Siento tu represión muy fuerte ¿Venís bien? ¿No te falta? No, no me falta No, no me falta 1400 Hemos listado más Sí, mucho Este impresiona por lo que todo el camino y lo exuberante de la vegetación No, no me falta No, no me falta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ya está el mirador? Sí, ahí está grabando todo Estamos haciendo el mirador del Filo ¿El? Filo Recién estuvimos en el mirador del sol ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos conmigo! ¡Muita gente! ¡Vamos! ¡Tiros! ¿Tiros? En un cartel ¿Eh? Mucha gente está ahí ¡Vamos! 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 ¿No pasamos los dos meses? ¡Vamos! en el 10ºC y subiendo que raro el frío que hace afuera lo tenés a ver, José está ahí bajo a 2ºC hoy hacía 17ºC y subiendo abuelo abuelo voler abuelo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡spray! X ¿Eso te asusta? ¿Cuánto es lo que pasa? 2.000, si es, pero hoy vamos bajando en 2.200 y Vamos a ver que suerte que vivimos la merda mi panza no me puede tragar la panza no me puede tragar la panza ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!